¡Están cuidando! Bien, ponte para acá, vamos para acá a mí. Vamos para acá, vamos, vamos a comer una brea. Se puede quitar los zapatos. ¿Y después cómo te los limpias? ¿Vamos a irnos al centro a conocer? No, yo quiero aquí estar. ¿Más tarde? No. Ponte para allá para tomarte unas bobadas, corriendo. Corran para allá. Ponte para allá. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, espai! ok ahora ya no podemos ir a los... papá papá me puedo tirar el tobogán si anda, pero mira que te mire el lito una pasta que se me piensa y la pasta y las amigas y las amigas ¿A ti que es eso verdad? ¡Ale a ti! ¿Por qué? ¿Por qué duermes? ¡Si se ha hecho pila! ¡Ay no! ¡Tú, pide! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Anda Paya! Hay una unión de dos. Muevere le desil allupada. Este es lúmero de as 04.30 P. 20.60. 시간 en 27.30 Mgos de zona neighbor. ¡Io! Muy bien. Desil es el lúmero que esa calle va a entrar a 20.63 mgos del pará. ¡A rostar vão! Ponte ahí un momento para ver, ¿cuántas cosas de ahí? Hay que hacer cola Teo, nos ponemos aquí para Teo Ya mismo, amigo Después vamos a ir, que se cuelan Opea Teo, nos ponemos aquí Teo, nos ponemos aquí Ya, ya vamos a comprar Teo, mira ese Es que mola, ese vas así, bajando Teo, mira, mira, mira Allí, vamos a tomar ¡Ah! No te vas a pelear en mi Papá, papá, mamá, me siento la batalla ¿Ah? Pero me siento la batalla ¿Vamos a subirnos allá en ese? Eh, pero si mira ¿Quieres subirte ahí, Arancha? Eh, mira, tú mira, ya mira Esto se tira así No, no cae, es fuerza, no Es para niños Ahora se tira Eh, ¿por qué no se cae? O sea, tiene que parar después No, se va despacio Pues había en el porco atrás Se iba así En el porco atrás se iba así Baja despacio nomás Espérate, no me muevas la mano No, no se va aiar Es y no me muevas la mano No, no se va aiar ahí En el porco atrás se va aiar ahí El porco atrás se va aiar哪 El porco atrás se va aiar ahí No se va aiar ahí No te vas aiar ahí Sino que no me muevas la mano ¡Muchas gracias! Entonces yo estoy haciendo unos campesas ¿Qué es? A ver, no sé qué es lo que es Entonces yo pues pues así también Yo decía eh Pues si era, pues era eso Es como no lo que me ha sacado Es como no lo que me ha sacado Es como no lo que me ha sacado No lo que hacían Yo lo que decía Ahí ya me dejamos enfocadas Para cosas de novedad En la misma Es más Para tomar el mar Más esto No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.